Nostra Sport, al día con el deporte valenciano. Nostra Sport en UPV Radio. Bienvenidos amigos, una semana más a Nostra Sport Radio, aquí en la UPV Radio, en la 102.5. Soy José Luis Silvestre y hoy es miércoles 22 de julio y hoy es un programa muy especial porque es el último programa de la temporada. Nos vamos, el deporte se acaba o no se acaba, cambia, nos vamos a la playa, pero antes es hora de hacer balance. La Liga de Fútbol ha terminado y nuestro equipo de Colorado es Jorge Ruiz, Álvaro Aro, Sergi Martínez, a la balance de una temporada que ha sido larga, larguísima, agónica para el Valencia Club de Fútbol y una temporada que ha sido todo lo contrario, plácida, tranquila, pero sobre todo prometedora, ilusionante para el futuro, para un proyecto consolidado y en crecimiento, el proyecto Granota, el proyecto del Levante. Pues todo eso lo analizaremos con nuestros amigos y con nuestros tertulianos y después nos pondremos las zapatillas, bloque polideportivo y hoy traemos dos entrevistas. Parlaré en José Antonio Montagudo, el responsable de comunicación de Fampival, de la Fundación de Pilota Valenciana, que nos contará cómo va a hacer la pilota en esta represa. Ha sido uno de los primeros sports en reprender la actividad y ahora acaba, acaba la Lliga Bankia de Scala y Corda y de Raspai y después nos embarcaremos. Nos vamos a navegar por el Mediterráneo a bordo del buque Escuela Cervantes Saavedra y nos acompañará en esta travesía Alberto de Zunzunegui Balbín, su coordinador, que nos explica en qué consiste este proyecto que presentan hoy, Travesía del Mediterráneo, un plan muy prometedor. ¡Arrancamos! Estás escuchando Nostra Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es Bueno, y arrancamos aquí con nuestro bloque de fútbol. Para ello, bueno, vamos primero que nada a presentar a mis compañeros. Tengo aquí delante, al otro lado de la pantalla, Jorge Ruiz. Hola, Jorge. Hola, José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ya en este último programa de la temporada de Nostra Sport. Y a Sergi, Sergi Martínez. Hola, Sergi. Hola, José. ¿Qué tal? Buenas, Jorge. Bueno, chicos, pues a ver, ¿por dónde empezamos? Se nos ha ido la Liga 19-20, ya una liga muy especial, una liga que pasará la historia por muchas cosas. Pero bueno, lo cierto es que ya ha terminado y es hora de hacer balance. Hacemos balance del Valencia, del Levante. Y bueno, si os parece, empezamos con el Valencia, con Jorge, ¿no? Que está siguiéndolo durante toda la temporada. ¿Qué sabor, qué sabor te deja esta temporada del Valencia Club de Fútbol, Jorge? Bueno, ya lo titulé, ¿no? En la última crónica del Valencia esta temporada en el Santos-Piljuán. Para mí, un fracaso la temporada, porque no has cumplido los objetivos. El objetivo primordial, más allá de un buen papel en la Copa del Rey o en la Champions, es que el Valencia todos los años juegue a la Liga de Campeones. Entonces, a partir de ahí, si el Valencia no lo consigue, para mí ya es un fracaso. Entonces, esta era la opción viable, porque era ganar en Sevilla. Y si hubieses ganado, tú hubieses metido en Europa League. Pero para mí, meterse en Europa League es como cuando estás en una tormenta y llevas paraguas. Te estás tapando, pero te vas a seguir mojando. Entonces, ahora mismo el Valencia, como digo, está en la tormenta sin paraguas y sin absolutamente nada que le cubra. Y para mí es un fracaso la temporada. Sí que es verdad que ha ido de más a menos y que hasta febrero el Valencia estaba vivo en todas las competiciones. Pero a partir de ahí, el equipo se ha caído. Yo diría desde la Supercopa de España. Es cuando para mí el Valencia hace el primer gran ridículo de la temporada, que fue perder de aquella manera. Tres a uno contra el Madrid, pero no solo el resultado, sino la manera de perder. O sea, el Madrid jugó medio gas, te marcó tres goles y te pudo marcar muchos más. Fue el primer ridículo del año. Sí que es verdad que el Valencia ganó después dos partidos contra el Barça y contra el Zeta. Y a partir de ahí, desapareció el equipo. También es verdad que ha tenido muchas lesiones a lo largo de la temporada. Ha habido partidos donde yo, mientras hacía la previa, contaba ocho, nueve bajas del Valencia por partido. Al final eso te acababa lastrando muchísimo. Y me acuerdo que el mes de febrero, que fue el mes, digamos, más difícil. Siempre lo es en la cuesta de febrero, que todos los días hay partidos. El Valencia los tuvo que afrontar con Mangala, que no había jugado ningún partido. Había jugado un par de partidos. Y con Diakabi, que fue a menos. Entonces, se notó mucho. El coladero es en defensa. Me acuerdo, dos goleadas seguidas. 3-0 en Getafe, 4-1 en la Atalanta, 3-0 en la Real Sociedad. Se triplete de resultados te dejó bastante caos. Y pese a que el Valencia, antes de la cuarentena, estaba ahí aún en Europa. Creo que iba séptimo antes de entrar en la cuarentena. Y a cuatro o cinco puntos en la Champions, que al final, si hubieses hecho una buena vuelta post-confinamiento, el Valencia hubiese estado en Champions, porque el calendario así lo decía. Jugaba contra el equipo, la mayoría, por detrás del Valencia en la clasificación. Y en ningún momento se ha visto cómodo el Valencia, en ningún momento. El primer partido tuvo que hacer mucho daño, porque al final vas 1-0, un partido difícil, que se te estaba atascando. Marcas ese gol al final y pese a todo. Luego te empata el Levante con un fallo bastante infantil. Ya no sé ni cómo calificarlo de día que había. A partir de ahí el Valencia ya muy mal, lo cual no se excusa. Yo no excuso a nadie. La verdad que me duele incluso darles algo de culpa a los jugadores, porque son los que también te han hecho meterte en Champions dos veces consecutivas y ganar la Copa del Rey. Pero cuando muestras una cara tan pobre, al final algo de culpa, aunque sea mínima, se la tienes que echar a ellos también. Dicho esto, creo que como dijo ayer Jaume Costa, cuando se despidió en Instagram, hay cosas que afectan al vestuario, que suceden y que no es tan fácil, ¿no? De llevar el día a día con una destitución del director general que te lleva al éxito, del entrenador que te lleva al éxito también. Luego el presidente antes de un partido les dice que va a vender a todos y muchas más cosas, ¿no? Lo de Garay, que también nos sentó bien. Al final un vestuario que estaba unido y que no había fisuras acabó siendo un vestuario profesional, porque son gente profesional, pero yo creo que ya un poquito más dividido con subgrupos que antes no existían. Entonces, al final han explotado todo, todos han explotado en el vestuario y el Valencia ahora mismo no sé hasta hacia dónde va. Yo tengo bastante incertidumbre porque seguimos sin entrenador, sin director deportivo que parece que no lo va a hacer, no lo va a fichar, sin director general, con una plantilla que todos tienen el cartel de transferible. Ya veremos quién se va. Yo creo que no va a ser una desbandada ni mucho menos porque el mercado no te lo va a permitir, pero ya tienen todos el cartel de transferible y esa sensación de que el proyecto no es estable. Entonces, a partir de ahí, el Valencia tiene que acertar sí o sí, sí o sí con el entrenador y que confeccione una plantilla a coste bajo porque no hay otra opción y que aún así el Valencia tenga opciones de jugar al Champions porque al final, mira la Granada, con una plantilla muy justita, queda sexto. Entonces, bueno, y el Valencia de Marcelino el primer año también tenía que ajustar mucho y lo hizo y arriesgó, pero claro, estaban manos de dos profesionales como él y como Mateo Alemán que sabían perfectamente cómo funciona el fútbol, que sabían perfectamente que podían arriesgar por un lado y por otro si no tenían que vender, pero dependían de meterse en Champions y se arriesgaron y se metieron y no tuvieron que hacer una gran venta, pero claro, cuando estás en manos de un presidente que lo único que sabe de fútbol es que el Valencia juega en el estadio de Bestalla y poco más, al final te la juegas mucho. Entonces, tiene todo un hilo. Bueno, Jorge Jolín, has contado mucho, has sido ahí un monólogo. Madre mía, yo me quedaría con dos palabras, a lo mejor, fracaso, temporada, incertidumbre de futuro. Sergi, no sé si estás de acuerdo con Jorge, ¿qué balance haces tú de la temporada? Es un poco más corto. ¿En qué momento? ¿Cuál crees que fue el hito, el punto de inflexión para esta temporada? Que, bueno, iba bien, es verdad que la Valencia arrancó bien, estaban puestos de Champions, vivo en las tres competiciones, pero este tramo final es que se ha disuelto como un azucarillo. Bueno, yo sí que estoy en la misma línea que Jorge, ¿no? Creo que la temporada ha sido un desastre y, bueno, pero es que es normal cuando un equipo tiene tres entrenadores en un año, pues eso es que las cosas no van bien y, pues, se ha visto al final que Valencia no ha entrado ni en Europa y acaba la temporada de forma, vamos, fatal. Y, bueno, yo creo que también, ¿cuándo puede ser desencadenante, ¿no? De que, a ver, yo creo que los primeros partidos de Celades aún quedaban rastros de Marcelino, ¿no? Por ejemplo, en Stamford Bridge contra el Chelsea se vio un Valencia que luchó, que peleó en Amsterdam también, pero luego ya se fue diluyendo eso y se vio que el Valencia de Celades estaba poco trabajado y ha acabado en como ha acabado, ¿no? Que fuera de Europa y, bueno, la misma línea que Jorge es que creo que el futuro del Valencia está muy mal, pinta muy negro y no descartaría nada, pero absolutamente nada, que el Valencia el año que viene esté coquetando con el descenso fácilmente porque es que un equipo, ya lo hemos visto con mérito, ¿no? No es que diga cosas raras, es que siempre que han habido cambios de entrenadores, se va a todos los jugadores, la afición no está como en el equipo, no es por los jugadores, es por el presidente. Pues ya hemos visto que hemos estado peleando con Paco y Estarán, con Neville, peleando por el descenso y no descartaría nada. Da igual que viniese aquí, pero es Guardiola, porque es que si las cosas no van bien, el entorno no es bueno, es normal que el equipo y el futuro de Valencia sea muy malo. Se nos ha unido ya nuestro compañero Álvaro. Hola Álvaro, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, he tenido unos problemas técnicos, lo lamento, pero nada, ya estoy aquí, estaba escuchando lo que decía Sergi sobre Celades, que bueno, ya lo habéis estado comentando, pero la temporada de Valencia, una auténtica decepción y veremos a ver cómo se da la temporada siguiente, pero sin duda una de las grandes decepciones de la liga ha sido este Valencia de Celades. Oye Álvaro, y fíjate, Jorge decía, por decirlo en dos palabras y un resumen rápido, temporada, resumen, fracaso, futuro, incertidumbre. A Sergi le preguntaba, pues bueno, cuál ha sido el punto, ¿no? El punto de inflexión de este Valencia que ha acabado deshaciéndose y él lo marcaba un poquito, pues bueno, con la salida de Marcelino y el cambio de entrenador y el sistema de Celades que no acaba de funcionar. Para ti, ¿cuál crees que ha sido el culpable? Vale, hay muchos culpables, siempre cuando hay un fracaso deportivo, pues bueno, esto es un equipo, como trabajo de equipo hay muchos culpables, pero si tuvieras que señalar a alguien de ser malo, a decir, venga Álvaro, sea malo, ¿a quién señalarías en primer lugar como culpable del desastroso Valencia de 19-20? Bueno, yo evidentemente culpo, yo creo, si no al 100%, al 99,9% a los señores de Meriton Holdings, al fin y al cabo salía un dato bastante claro, de las últimas 23 temporadas el Valencia se ha quedado fuera de Europa sin un equipo que eran 4 y 3 han sido bajo el mandato de Peter Lim, Andy Murphy y compañía. Venía el Valencia de consolidar un proyecto no ganador, pero sí muy competitivo, de la mano de Marcelino, de la mano de Mateu, gente de fútbol, gente que sabe y yo creo que Peter Lim y toda la tropa este año lo que ha hecho es quitarse la careta del todo completamente y demostrar que al fin y al cabo aquí lo que importa es el negocio, aquí lo que importa es la empresa, no les tiene que toser nadie y eso ha sido precisamente lo que ha condenado al Valencia y lo que lo va a seguir condenando. Al fin y al cabo no sé hasta qué punto el valencianismo se ilusiona con la temporada que viene, pero con esta gente tomando las riendas del club y sabiendo ya de antemano cuáles son sus intenciones, visto hasta por ejemplo el lavado de cara que quieren hacerle al equipo descargándose o deshaciéndose de piezas claves por doquier, pues sinceramente la situación del Valencia es muy preocupante, queda todo colgando de un hilo y veremos a ver cómo se soluciona. A mí la verdad me preocupa ver la situación del Valencia, ver cómo pues, bueno, yo creo que a cualquier aficionado al fútbol que digamos sienta un poco de compasión por el valencianismo sí que se tiene que sentir un poco triste de ver cómo un club tan histórico al fin y al cabo está siendo utilizado al antojo de tres o cuatro personas de dinero. Bueno, me llama la atención Álvaro, fíjate, has usado la misma expresión que Jorge, ¿no? De colgando de un hilo y wow, me ha parecido muy dura. A todo aquel que sienta un poco de compasión por el valencianismo. Oye, salvaríais algo de esta temporada por, estamos haciendo balance, ¿no? De lo casi 19-20, pues más o menos Jorge nos ha contado pues todo, ¿no? La evolución, la supercopa, tal. Algo positivo, algún jugador que no sé, que haya crecido, que haya andado a paso adelante. Es decir, de este balance, por señalar, hasta ahora todo ha sido negativo. ¿Salvaríais algo o alguien? A ver, por futbolistas, porque el resto no se puede salvar, no hay nada que salvar. Sí que hay jugadores que obviamente no, el ambiente no les ha ayudado en absoluto para poder rendir bien. Por ejemplo, para mí el mejor de la temporada se oiga ya, pero porque siempre está bien. Un jugador que aunque esté mal la situación rinde, que si está bien también rinde. Para mí ha sido el mejor jugador de largo esta temporada y eso que se ha perdido partidos por lesión. Luego, más futbolistas que yo personalmente salvaría, Paulista, por su compromiso siempre por el Valencia. Ha estado partidos lesionado jugando, que queda bien decirlo, pero luego un futbolista muchas veces prefiere aguantar y ser el banquillo, no arriesgarse. Paulista es de los pocos que siempre intenta ir al límite. Luego, también salvaría, siempre hay que salvar, yo creo que a Jaume, porque es un portero que, pese a que para mí no da el nivel para ser titular en el Valencia, yo creo que es de los pocos segundos porteros de la competición que suman. Es decir, que son importantes en el vestuario y cuando tienen que jugar, pues tampoco desentonan de una manera muy elocuente. Y luego, a partir de ahí, hay jugadores que empezaron bien y han acabado mal, como Maxi, que también hubo un día en el vestuario con él. Ferran, que para mí era el mejor jugador hasta la cuarentena. Es el jugador que más creció, porque con Marcelino apenas jugaba y con Celades explotó. Después de la cuarentena no ha hecho prácticamente nada y encima va a salir por la puerta de atrás. Y luego siempre salvo jugadores como Rodrigo, que siempre dan la cara. Esté malo bien la situación, el Valencia ganó pierda, siempre es Rodrigo el que habla delante de los micros para decir lo que realmente siente. Y poco más. Poco más salvo, porque parejo... Sí que es verdad que lo salvo como jugador y me lo quedaba 100%, igual que Coquelán, pero no ha sido la temporada de ninguno de los dos. Han ido de más a menos a muy menos. Entonces, a partir de ahí, puedes salvar a futbolistas. Yo, por ejemplo, hice otro día una lista negra, por decirlo así. Si quieres, la comparto ahora con vosotros y también podéis opinar sobre a quién os quedabais y a quién vendíais. Yo personalmente me quedaba sí o sí con Jaume, con Gallá, con Paulista, con Daniel Bas, con Pizzini, Varejo Coquelán, Soler y Maxi y Rodrigo. Luego escucharía ofertas también por Guedes, porque es un jugador por el que puede sacar dinero. También escucharía ofertas por Ferran, porque está ahí la incertidumbre de si va a renovar... Bueno, no va a renovar, pero si va a salir o no. Y el resto lo vendía a todo el equipo, incluido a Algodoguia, que ha sido muy irregular. Pues Sergi, Álvaro, opinar sobre la lista de Jorge. Entradas, salidas, decepciones de la temporada. Bueno, yo para mí salvaría muy pocos también. Como mucho Paulista y Gallá, pero es lo que ha dicho Jorge, es que la gente siempre está bien. A mí no pierda el Valencia, porque si entran el escudo y al fin y al cabo pues por lo menos ponen ganas, igual que Coquelán. Sí que es verdad que Coquelán tiene más problemas físicos y también el mediocampo de Valencia ha estado bastante mal. Y de la lista negra, bueno, pues yo comparto todo. Me quedaría esos y los demás escucharía ofertas. Igual también escucharía ofertas por Daniel Bas. Porque, no sé, es que no me ha convencido nunca desde que vino a Valencia, pero bueno. Lo único de Bas es que es un jugador que no creo que el Valencia pueda sacar mucho dinero por él, tal y como está la situación. Por la edad que tiene también, más que nada, si tuviera tres años menos, sí. Entonces, también la lista negra hay que mirarla un poco con mercado. O sea, jugadores que tienen que salir sí o sí, porque la gente tiene que cuadrar presupuesto. Y, por ejemplo, prefiero que salga Condoglia a que salga Coquelán, o prefiero a que salga Guedes antes que Rodrigo. Entonces, teniendo en cuenta que el Valencia tiene que vender. Si no, pues igual sería más susceptible y me podría quedar a Condoglia a ver si lo recupero. Pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo que perder y si hay que vender, se vende. Bas, escucharía ofertas, pero es que creo que la oferta que va a llegar va a ser mínima. Entonces, para eso me lo quedo porque el chaval al menos nunca se lesiona y está ahí siempre disponible para el entrenador. Sí, sí, tiene razón. O sea, es verdad que Bas ya tiene una edad también. Creo que pasa a los 30 y es eso. O sea, si viene una oferta sería irrisoria. Pero bueno, la verdad es que siempre... Pero algo que añadir de este baremo, ¿no? De esta lista blanca y negra. Yo en general estoy bastante de acuerdo porque al fin y al cabo yo creo que está bien claro quiénes son los pesos pesados del vestuario, como lo puede ser Dani Parejo, que más allá digamos de la directiva, todo el mundo quiere que se quede en el Valencia. Sí que es verdad que hay ciertos nombres que yo, si fuese quien dirigiese toda la planificación deportiva del Valencia, me cargaba de un plumazo. Yo me la voy a jugar, por ejemplo, yo ya no es que escuchase ofertas por Guedes, sino que directamente lo colocaba donde fuese. Es un futbolista que generó muchísima ilusión en su primera temporada, parecía que iba a ser un jugador top y no le respetan en absoluto las lesiones. Es una realidad. Hay muchos futbolistas que por mucha calidad que tengan, no puedes estar aguantándolos temporada tras temporada pensando en que en algún momento volverán a explotar. Yo creo que a Guedes se le ha acabado ya del todo el crédito. Es un jugador que sabes que puede darte un mes bueno, pero luego puede estar lesionado cuatro, puede estar lesionado tres. Y sinceramente eso es algo muy preocupante que a la larga lo único que va a hacer es devaluarlo, devaluarlo hasta el punto de que ya ni siquiera merecerá la pena venderlo. Y te vas a quedar con un futbolista, pues lo que yo comento, de que va a estar disponible a lo mejor 15-20 partidos por temporada. Yo intentaría colocar a Guedes, a ver si algún equipo ofrece una suma, pues digamos, interesante para llegar a un acuerdo. Pueden ser, por ejemplo, 30 kilos, pueden ser, bueno, pues una cifra alrededor de este número. Sí que me quedaba, pues como comentaba, con futbolistas como Dani Parejo, Chaume Domènech. No por el nivel que le aporta la Valencia al club de fútbol, porque yo sigo pensando de que no es un portero que en cuanto a calidad deba, digamos, igualarse con otros pesos de la plantilla, pero por lo menos el tío le mete una actitud que ningún otro de la plantilla le mete. Es un futbolista que también hace vestuario, es de la casa. Entonces, pues me quedaría con Chaume Domènech. Siempre y cuando eso implique traer un portero de gran calidad. Yo creo que Cilesen, pese a que en este último tramo ha mostrado un muy buen nivel y se ha convertido en uno de los mejores del equipo, ha mostrado una irregularidad que no se esperaba de un portero que venía del FC Barcelona con la imagen de ser uno de los segundos mejores porteros de la competición, por no decir el mejor. Entonces, pues también buscaría un portero, tocará también renovar por completo prácticamente toda la defensa, el tema de los laterales, traer también fondo de armario. Veremos a ver qué pasa con Guillamón, que me parece un futbolista excelente por lo que ha estado demostrando en las últimas jornadas. Se queda, se queda. Se queda. Se queda. Pero no es oficial. Se va a hacer hoy o mañana oficial. Pues si haces oficial, yo creo que Guillamón tendría que, digamos, ganar galones en el vestuario y convertirse en el tercer central, por así decirlo, aspirando incluso a titularidades en buena parte de la temporada. Entonces, veremos a ver cómo se lo monta el Valencia. Si hace esa limpieza de la que tanto se habla, va a tener que fichar muchísimo y futbolistas que en un principio incluso igual no gustan, pero que tendrán que mostrar sobre el césped si realmente dan la talla en un equipo como lo es el Valencia, que aspira todos los años a meterse en la cuarta plaza. Claro. Álvaro ya nos estaba aquí enfocando hacia el mercado. Un mercado, a ver, antes de incluso hablar de nombres que están sonando y estamos en la época en que nos van a estar acompañando durante todo el verano. Hay dos condicionantes para el mercado de este verano de fútbol y del Valencia en particular y muy grandes. Uno, la situación social, económica e incertidumbre que va a devaluar el mercado, que va a hacer que haya mucho menor dinero para invertir y que tampoco tenemos muy claro qué movimientos van a hacer los grandes clubes. También, fijaos que el mercado de fútbol es muy una pelota a otra, ¿no? Es decir, si hay un gran movimiento, se inyecta mucha liquidez y hace que el que lo ha vendido compre a otro y hay una cadena. Si todo está más parado, pues todo el mundo está más parado y los movimientos son menores. Eso uno. Y luego dos, en el caso de Valencia, es que seguimos sin tener claro quién es el entrenador. Fíjate que el último, ¿no? El último programa de radio estábamos ahí hablando, súper ilusionados, con... Ay, es imposible, se me ha ido ahora, el Getafe, ¿eh? Será posible, ¿cómo se llama? Guardalas. Guardalas, joder. Y ahora esta semana ya no se habla de él, ¿no? Ahora parece que el hombre de moda es, lo que he preguntado antes a Jorge, Javi, es que yo ni lo conozco al tío este, Javi, ¿cómo se llama? El que está saliendo ahora. Javi Gracia. Javi Gracia. Pero, yo qué sé, ¿qué creería de ahí? Es decir, estos dos factores, a ver, uno, ¿cómo va a afectar toda la situación del COVID de incertidumbre al mercado? Y dos, oye, ¿vale? Alguien tendrá que hacer la planificación, necesitaremos tener un... Ya no te digo director deportivo, que se da por hecho que no va a haber, pero, hombre, al menos un entrenador. ¿Cómo creéis, qué situación de mercado creéis que se va a encontrar a Valencia y qué, no sé, qué perfiles de jugadores o hacia dónde creéis que puede evolucionar esto? A ver, pero lo de entrenador, yo creo que es muy fácil. Es lo que quiera Lim. Si Lim quiere mañana echar a José Luis Silvestre, le llama y se lo lleva para el banquillo. Es así. Qué poco me quieres, tío. Bueno, a ver, sería bonito verte ahí. No, pero al final yo creo que hay dos nombres muy marcados. Javi Gracia es el favorito, y esto es así, sí o sí, de Corona y de Jorge López, que es la dirección deportiva del Valencia, lo cual me parece una buena noticia que la dirección deportiva al menos tenga algo que decir en esto. Me parece una buena noticia. Y si ellos han elegido Gracia, Gracia es un buen entrenador que lo ha hecho muy bien en los clubes, en los que ha estado, y tiene bagaje y es un estilo muy parecido al de Marcelino. Y luego está el favorito de Anil Murci, que aunque no se hable de él, lo sigue siendo, que es Bordalás. Lo que sucede aquí, bueno, al final es que decide Lim. Si Lim mañana quiere fichar al primo de Méndez, lo fichará él. Quiero decir, aquí si estuviera claro ya lo de Gracia, estaría aquí Gracia, y si estuviera claro de Bordalás, estaría aquí ya Bordalás. Pero a partir de aquí hay varios condicionantes. Gracia vendría sí o sí, no tiene ningún problema, está libre. Así que si Lim lo quiere, reunión por videollamada con él, se deja todo claro y se firma. El problema de Bordalás, que yo creo que es la opción número uno ahora mismo para el banquillo, se hable menos o más de él, es que el Getafe no le va a poner facilidades para salir. Lo cual es lógico porque se ha filtrado todo, se filtró todo el lunes pasado. De hecho, el lunes pasado todo el mundo pensaba que venía Bordalás sí o sí. Estaba sí o sí hecho con el Valencia. Se ha filtrado y eso no ha gustado nada allí en Getafe. Hubo lío, hubo lío y hubo mucho lío allí. También en el vestuario, con el presidente, con el entrenador. Getafe se ha quedado fuera de Europa, el ambiente allí está un poco extraño y yo no descarto absolutamente nada con Bordalás. Dudo mucho que le liberen porque tienen la Europa League, pero también ha habido lío con que Bordalás quiere que vuelvan ya mañana a entrenar y el Getafe quiere que sea una semana de descanso. Digamos que está habiendo mucho enfrentamiento allí con la directiva y Bordalás y el Valencia sabe que si hace una ofensiva por él, se lo va a llevar porque él quiere venir aquí. Su agente así lo dice. Palabras textuales de la gente, ojalá. Así que a partir de ahí lo que decide Alin. Igual estamos hablando de Bordalás y de Gracia y él en su cabeza piensa que Martiño Silva es el mejor entrenador posible para el Valencia. Entonces hay que esperar. Si estuviera ya claro, ya estaría aquí el entrenador. ¿Tú? ¿Tú cuál preferirías, Bordalás o Javi Gracia? Me alegro que sean esos dos los nombres que ahora mismo se abarajan porque son dos buenos entrenadores. O sea, de hecho Javi Gracia no me disgustaría para nada que fuera la segunda opción, pero sí me tengo que quedar con uno. Por lo que ha hecho, sobre todo por lo que ha hecho estos últimos años, es Bordalás porque además, no solamente por el Getafe, es un conocedor amplio de todo el fútbol de la comunidad valenciana. Es que él es valenciano y ha entrenado a, bueno, decenas de equipos valencianos, desde regional hasta tercera división, hasta segunda B, hasta segunda división. O sea, es un entrenador que claro que está loco por entrenar al Valencia porque tú cuando entrenas al Alicante, con todos los respetos, estás entrenando aquí en Valencia, tu sueño es entrenar algún día al Villarreal o al Levante o al Valencia. Entonces yo entiendo que, bueno, son los equipos que están en primera división. Entonces yo entiendo que Bordalás le diga en Valencia y pues diga me gusta, me gusta mucho el Valencia y obviamente es un salto en su carrera, aunque el Valencia no lo esté bien, pero si viene Bordalás y le dan poder a él para decidir, que siempre depende de esto, porque si viene Bordalás y no tiene ni poder absoluto, pues no tiene sentido que le dé a Bordalás. Pero si viene, le prometen una serie de condicionantes, unos hándicaps a seguir y él los cumple, pues creo que es un buen entrenador, igual que podría ser Javi Gracia. Pues vosotros, Sergi, Álvaro, ¿qué evolución pensáis que puede tener el mercado de fichajes del Valencia? Y bueno, ¿qué perfil de entrenador o por qué entrenador apostaríais? Bueno, a mí la verdad es que me sorprende que en este caso a Neil Murphy, que va a ser de presidente, director deportivo y todo, sin tener ni idea de fútbol, pues me sorprende que vaya haciendo ya él la lista negra de los que se tienen que ir sin contar con el entrador. O sea, lo lógico es que el entrador planifique, pues mira, quiero a este jugador, no quiero a este, quiero a este tipo de futbolistas, porque tú ahora vas a vender, por ejemplo, a Cochrane y Condopia, y si viene Bordalás, es que Cochrane y Condopia serían titulares, es que Bordalás se carga parejo, porque es que ese es su tipo de juego, es así, Alan Barry y Maximovic se juegan en el Getafe, y en los anteriores equipos, en Alcorcón, en Alicante, en el Elche, que también estuvo, era así, todo defensivo, entonces no tiene mucho sentido decir, mira, esto fuera, y sin contar con el entrenador. Bueno, no, es que no me cuadran las cosas, y no sé, el perfil de jugador, pues eran de Méndez, jugadores baratos, jóvenes, y que bueno, pues que dentro de unos años se puedan vender y sacar beneficios, que yo creo que, y Ángel Herrera, por ejemplo, se está hablando ahora mucho, jugador joven, barato, y que dentro de unos años lo venderás por 30 o 40 millones, si todo sale bien, y ya está. Y el perfil de entrador, pues a mí me molaría Bordalás, que a mí me gusta mucho Bordalás, porque ya lo seguía en el Elche, pues yo tenía un amigo que jugaba con él, y lo seguía, y la verdad es que me ha gustado siempre, y creo que lo ha hecho súper bien en el Getafe, aunque también es verdad que Javi Gracia es un buen entrador, pero yo si me tengo que mojar por uno, es por Bordalás, y creo que Annie Murphy dice Bordalás, porque la afición del Valencia, él que lee mucho Twitter, sabe que pide a Bordalás, y sería relajar un poco, pues eso, la crispación de la afición, pero vamos, que yo si me tengo que elegir a uno, Bordalás. Y tú Álvaro, y ya vamos acabando con el bloque valencianista, que si no, bueno, echamos la mañana, ¿qué retocarías? A ver, si antes has dicho mucho, has dicho, bueno, pues empezaría por detrás, tenemos que renovar los laterales, teniendo en cuenta la lista de salidas, ¿qué más piezas crees que tiene que buscar el Valencia en este mercado de verano? Bueno, yo lo que pienso de la planificación de Porte y Valencia es que tendrían que renovar por completo el fondo de armario, ya que hay muchísimos futbolistas ahora mismo que están en la cuerda floja, se sabe que se van a ir, y sí que es verdad también lo que comentaba Sergi, que hay que, digamos, dejarle al entrenador, que diga desde el principio cuáles son sus preferencias, porque si no, nos vamos a encontrar con una plantilla que igual no le gusta al nuevo técnico que viene, y se dan de golpe cinco o seis sesiones a equipos de media tabla, no tendría ningún sentido para luego quedarse con una plantilla corta, subir gente del filial para auxiliar un poco y para dar oxígeno, es un completo disparate, el hecho de que de repente, digamos, nos pongamos a vender, a comprar jugadores para que luego traigamos un técnico y que se encuentre con lo que sea, entonces, primero que se asiente el entrenador que sea en el banquillo, bien sea Javi Bracia o bien sea Bordalás, aunque yo ahora mismo pienso que si lanzas una encuesta al valencianismo de quién prefiere, yo creo que sea un 90% Bordalás, es un nombre que desde hacía muchísimo tiempo, muchísimos meses, digamos, se barajaba o se elegía como la opción ilusionante para el futuro del Valencia, y de darse, pues, va a ser una grandísima noticia para todos. Veremos a ver luego cuáles son sus preferencias, si adopta más un estilo ofensivo que sacrifique a parejo, como decía Sergi, si, digamos, se intenta moldar un poco más a lo que ya tiene el equipo, pero yo creo que sí que tendría que haber una limpieza de fondo de armario porque la gran mayoría de futbolistas que hemos comentado de que seguramente estén en la rampa de salida, ahora mismo no son titulares en el Valencia, salvo, pues, puede ser parejo o incluso Ferran, que, bueno, en una salida que ya está batada, pero, por ejemplo, fichar un nuevo portero, fichar un nuevo lateral derecho, son posiciones también algún jugador de banda más, perdón, más desequilibrante, porque, sinceramente, si ahora mismo la opción de banquillo es Cherisev, pues, creo que se tendría que mover ficha en este tipo de aspectos, también igual un nuevo delantero, se acaban saliendo Rodrigo, se acaba saliendo sobrino Imanu Vallejo en cesión, son muchos aspectos a tener en cuenta, yo sinceramente no voy a decir una posición en concreto para reforzar sin aún haber visto quiénes van a ser las entradas y quiénes van a ser la salida, pero yo creo que, en general, se tienen que mirar todos y cada uno de los aspectos y, por supuesto, siempre respetando al entrenador que está en el banquillo, que, por supuesto, yo, si me tuviese que elegir como la voz del valencianismo, yo me quedaría con Bordalás, por un tema de que Javi Gracia, a mí, desde luego, tampoco me parece mal entrenador, pero sí que es verdad que no se sabe aún lo que puede hacer con un gran proyecto y Bordalás, de hecho, ha creado de la nada grandes proyectos, como es el jefe, entonces, por una cuestión de lo que ya se ha visto de cada uno, yo me quedo con Bordalás, que además es un hombre que ilusiona. Bueno, también es mucho más conocido, ¿no? Bordalás que Javi Gracia, que, oye, yo, por ejemplo, no sé, lo típico que tienes que buscar en la Wikipedia, a ver qué ha hecho este hombre, y también ha entrenado mucho fuera de España, no tanto por aquí. Bueno, sí, comentaba que Javi Gracia sí es un buen entrenador, pero, al fin y al cabo, Bordalás es el más conocido, y sabes que es, ya no la vieja confiable, sino alguien en quien confiar, en el sentido de que ha levantado un Getafe que estaba casi en descenso de segunda división B, a alzarlo hasta posiciones de Europa League y peleando por la Champions en muchos casos, es que, digamos que cualquier equipo desea algo así para su proyecto, así que, pues, Bordalás es el mejor hombre que está y que Javi Gracia ya sonó para el Valencia cuando no estaba Marcelino. Mateo Alemáin lo tenía top 3 en la cabeza, tenía Marcelino, tenía el propio Bordalás y tenía a Javi Gracia en la lista, quiere decir que es un nombre que, yo lo que a Nil ahora busco entre las listas, se habrá encontrado esos dos nombres ahí y dirá, bueno, pues estos dos, si no te comentaba Alemáin, eso era por algo. Bueno, yo también creo que es un entrenador que, aunque no sea igual tan conocido, con el Watford lo hizo muy bien y la última época así decente del Málaga fue también con él, entonces, un buen entrenador y que es del estilo del Valencia, sobre todo, igual que Bordalás. No hay un entrenador en los que el Valencia tiene más en mente. Aparte de todas las cosas porque ya ha trabajado con un propietario de ese estilo, con lo que ha comentado Jorge, con Altani en el Málaga, pues aquí sería algo parecido con Peter Lee. Oye, y ya acabamos con el bloque valencianista, fíjate, yo os estoy escuchando, yo os veo un poquito más animados por el perfil de entrenadores que están sobre la mesa, que hace 15 días respecto al Valencia 2021. Aún así, no sé cómo lo veis vosotros, pero vamos, yo veo que es un proyecto que se ha demolido, o sea, Valencia 19-20 ya no existe, el 2021 es otra cosa y que esto se ha de construir prácticamente desde cero o desde menos que cero, porque además sin margen de error, porque a la mínima suerte tienen de que no esté yendo a la oficina de Estalla, porque ya no es enfado, yo creo que ya es un desencantamiento, un desinterés absoluto hacia el club de una afición que está dolida, desencañada, desencantada y que directamente está a un paso de pasar. Estoy seguro que la campaña de abonos va a ser un desastre, me da la sensación, no sé, creo yo que sea un desastre, etcétera, pero a lo que voy, que la temporada yo creo que no pinta muy buena para el Valencia y que lo mejor que le puede ocurrir es ir armando un proyecto que, pues bueno, en dos, tres años empiece a plantarse, bueno, las cotas que el Valencia se merece. ¿Qué, no sé, qué aspiraciones le veis vosotros al Valencia 20-21? A ver, lo de la afición que está mostrando un poquito más de, bueno, de desinterés, a ver, yo creo que es porque la gente ya sabe que haga lo que haga, no va a funcionar, o sea, no es que sea esto la primera vez que pasa, ya ha pasado antes, la gente ha salido a la calle de mil personas, de mil personas y lo que ha hecho Meriton es pues vetar a uno, vetar al otro y ya está. Entonces, la gente sabe que haga lo que haga. Al final el que decide es alguien que está a miles y miles de kilómetros de Valencia y que por mucho que se manifieste y por mucho que salga a la calle, el Valencia pone el altavoz de Mestalla más alto, no se escucha nada y ya está, que no ha pasado este año. Lo digo porque la gente al final dice, bueno, pues yo ¿para qué voy a hacer esto si no me van a hacer caso? Entonces, el problema del Valencia es un problema de conexión que hay entre el club y la afición, que por eso la afición ya cada vez dice, ¿para qué voy a hacer esto si me van a hacer lo que sea para silenciarme, para que no se escuche lo que digo, para que no se tenga en cuenta lo que opino? Entonces dice, bueno, pues me quejo pero sé que no voy a recibir nada a cambio. Y sobre qué espero del Valencia, pues espero que el Valencia quede cuarto y ya está, que es lo que siempre suponemos. Y por ahora ha empezado bien a renovar el Gamón, que se tiene que quedar sí o sí, y a partir de ahí abaratar el coste de la plantilla. Yo creo que son, no inútiles, pero tienen tan poco fútbol que con lo bien, con la buena idea que es, por decirlo así, escuchar ofertas por todos, porque tienes que vender por todos. Ellos saben tan poco de fútbol que lo filtran a todo el universo del fútbol para que todo el mundo lo sepa y devalúes al jugador. O sea, saben tan poco que se equivocan hasta en las formas. Algo que nosotros vemos, que decimos, qué locura que lo hayan hecho. Es que fíjate, es una locura. Yo veo perfecto que el Valencia tenga en venta a todo el equipo, pero no hace falta que ni se haga público, ni se filtra a todos los agentes de Europa, porque entonces parejo, que igual vale 15 millones ahora mismo por el tema de edad, igual vale 8. Coquelán, que vale 15, ahora vale 10. Con Dovia, que podía valer 25-30, ahora vale 18. Rodrigo, 40, 25. Porque es claro, ellos ya saben que tú estás loco por vender al jugador y que vas a aceptar prácticamente cualquier oferta así más o menos que te pueda satisfacer, lo vas a aceptar. Entonces, saben tan poco de fútbol hasta en eso, hasta en el tema de vender. Todo lo contrario que me ha tomado en el mind, que fue capaz, por ejemplo, de vender a Murillo, y un jugador que estaba totalmente cao en el Valencia y que no había jugado ningún partido de temporada, lo vendió por 15 millones. Entonces, son diferencias entre uno que sabe y otra gente que se piensa que por filtrar a la prensa va a salir más que a los jugadores. Bueno, yo pienso que un aspecto positivo de esta temporada es que creo que la afición del Valencia por fin, después de un año desastroso, por fin ha despertado, ¿no? Porque para mí es que estaba dormida, no, estaba muerta la afición del Valencia. Por Twitter veías que la gente, sí, mucho hashtag, mucho tal, pero a la hora de la verdad nadie salía a protestar y al final, pues mira, han hecho con el club lo que han querido. Y bueno, pues para la temporada 2020-2021, pues yo no he dicho antes, creo que el Valencia pinta muy mal, o sea, sinceramente, es que el entorno no es nada bueno. Yo creo que cuando podamos volver a Mestalla, cuando se pueda, la gente, o sea, los jugadores no van a poder jugar ahí porque el ambiente va a ser muy malo. Y creo que jugadores, si encima se va parejo y tal, no va a haber gente veterana, va a haber gente, chavales, que cuando se pongan ahí delante de Mestalla y vean 50.000 personas sirvándote, diciéndote de todo, porque las cosas, si no van bien, se van a cagar los pantalones abajo, o sea, es que es así. Y bueno, pues ojalá que quedemos cuartos con Bordalás, con Javi Gracia o con, no sé, con el primo de Jorge Méndez, porque sería lo mejor para Valencia. Madre mía, yo cuartos, ¿dónde hay que firmar? Claro, pues que veo, por ejemplo, el Levante mismo, si es que el Levante está, ahora que hablaremos de ello, el Levante está con una línea ascendente, ¿sabes? O sea, tiene un bloque, un entrador, que lleva ya años, que salen a lo que pueda, es que otra vez el Valencia, otro proyecto nuevo. El año que viene se lo cargarán, o a los dos años, y otro más, es que así no se puede, o sea, es que el Valencia así no puede ir. Parecen políticos, ¿no?, destruyendo lo que hacen el año anterior para, oye, qué bien que habías hablado del Levante, porque así, Álvaro, vamos a hacer la transición contigo. Dinos, expectativas del Valencia 2021 y ya engánchate con tu Levante, cuéntanos a ver este balance del Levante 20. Bueno, yo creo que si hablábamos de que el gran reto del Valencia 2020-2021 es, o bueno, al gran reto al que se enfrenta es a un lavado de cada completo del equipo, que veremos cómo lo gestiona, el Levante se enfrenta a todo lo contrario, el Levante se enfrenta al reto de mantener el bloque que tan buenos resultados ha estado dando a lo largo de la temporada. Al fin y al cabo, los futbolistas que se encuentran ahora mismo en la rampa de salida no están en ella de forma voluntaria porque el club haya decidido darle salida, sino que, digamos, que están en el poco al tratarse de futbolistas por los que van a llegar ofertas bastante abundantes y de equipos superiores al Levante a día de hoy. Entonces, hay un considerable peligro, hay un considerable peligro, perdón, se me va la voz, de que algunos de los futbolistas más importantes se vayan a destacar, por ejemplo, cuatro nombres, el de Aitor Fernández, el de Ennis Bardi y el de José Campaña. Bueno, tres, precisamente. Yo creo que estos tres serían los principales candidatos a salir y ofertas no les van a faltar. Aitor Fernández, pues, se habla muchísimo del Athletic Club. Se habla, por ejemplo, también de Ennis Bardi, salía por ahí una oferta del Arsenal, que no sé yo hasta qué punto es verídica. Yo, de momento, pienso que no existe o que no se ha puesto sobre la mesa, aunque seguro que interés hay. Y José Campaña también, si bien habíamos hablado muchísimo de que el Sevilla iba a presentar ya por fin una oferta para traérselo ya hacia la capital hisparense, pues, ahora de repente sale que el Villarreal se interesa de la mano de Unai Emery, que recordemos que Unai Emery se ha convertido en nombre de entrenador del Villarreal. Entonces, eso hace que se metan totalmente de por medio en la puja. Eso le favorece también al Levante, en caso de que, digamos, Campaña tuviese que salir sí o sí. El hecho de que haya dos equipos compitiendo para hacerse con el pase del jugador. Veremos a ver en qué se resuelve todo. Sinceramente, son tres, si no los tres futbolistas más importantes que cuenta ahora mismo el Levante en nómina y la verdad es que el Levante mismo está bastante preocupado de ver cómo sus grandes figuras, los jugulistas que mejor resultaban dado esta temporada, que son justamente estos tres, son los que más probabilidades tienen de salir. Al fin y al cabo, sí lo harían por cifras cuantiosas, pero, claro, luego está el tema de cómo gestionas ese dinero y en qué lo inviertes, si vas a tener un relevo de calidad. Ahora mismo la mayoría de nombres que suenan para venir a Levante están completamente alejadas de estas operaciones. Quiero decir, pues se habla, por ejemplo, del traer un central de rotación o un central que haga pareja con Bezos. Habla también de un nuevo delantero que pueda, digamos, suplir la baja de Sergio León, que seguramente saldrá, como lo comentábamos la semana pasada, pero no salen grandes candidatos a cubrir las posiciones de los pilares que ahora mismo parece que se pueden marchar. Entonces es un sentimiento que preocupa, es un sentimiento de ver qué va a pasar. También, por ejemplo, está el caso de Borja Mayoral, que, claro, antes yo comentaba cuatro nombres, se me olvidaba Borja Mayoral, pero porque no pertenece al club. Parece que lo tiene hecho o parece que está en negociaciones muy avanzadas con equipos como el Getáfelo, Alaccio. Quiero decir, al fin y al cabo, el Levante de esta temporada ha dado muy buenos resultados. Al fin y al cabo, pues ha conseguido la segunda mejor clasificación histórica en primera en cuanto a puntos. Y se espera que por lo menos se consiga mantener el bloque, aunque va a estar muy complicado. Ya dijo Kiko Catalán que solamente escucharía ofertas por debajo de la cláusula por uno de sus futbolistas. Y, bueno, eso implica también que seguramente se va a producir una gran salida. Cuanto menos daño haga, mejor. Bueno, pero Álvaro, fíjate que, oye, la situación de Levante es bastante cómoda en el sentido de que tiene la sartén por el mango. Es decir, el proyecto continúa y la base de la continuidad del proyecto es el entrenador, Paco López, y las salidas que estás diciendo, que son importantes y sensibles. Claro, el Levante no está como el Valencia con la necesidad imperiosa de vender. Siempre se lo está, pero no está con, tienen que ser, sino que está a decir, bueno, voy a escuchar y voy a hacer caja con jugadores importantes que, bueno, pues por desgracia un club como Levante, o como todos, quizás no Madrid-Barça es el sino que tienen. Con lo cual, bueno, no sé, yo creo que es una situación más, claro, tiene que gestionar, tiene que hacer bien el cambio de Cromor. Esteban un peso pesado, coger a alguien de la calidad para suplirlo en un momento de mercado complicado, pero es una situación más cómoda que la que veíamos con el Valencia. Por cierto, hablar de clasificación, está viendo que el Levante tiene 49 puntos, Valencia ha tenido 53, que han quedado 4 puntos del Valencia. ¿Vosotros, Jorge, Sergi, qué tal, qué balanza hacéis de la temporada del Levante? Yo creo que el Levante está para el año que viene dar un pasito más. Yo creo que le ha faltado un poquito de ambición, aunque sí que es cierto que cuanto más se ha dudado de la plantilla, mejor ha rendido el Levante. Yo me acuerdo del partido contra el Mallorca que se habló muy mal de la actitud de toda la plantilla, parecía que se iba a pasear los últimos dos o tres partidos y al final... Y cayó todos los rumores de los que se habló ese día contra el Mallorca, contra el Celta. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que el Levante lo ha hecho muy bien y los puntos están ahí, por encima incluso de lo esperado, porque llevaba años sufriendo atrás y el año pasado estuvo al borde de descender por un par de detalles cuando el Levante lo tenía más o menos controlado. Y este año, pese a tenerlo controlado, ha acabado de rematar la faena y además muy bien. Pero sí que creo que está para, el año que viene, aunque venda a un jugador muy importante, como pueda ser campaña por 25, 30, 20 millones, está para acertar en los fichajes y dar un pelín más de rendimiento aún. Este año yo creo que el Levante estaba para pelear Europa, porque al final el Granada da la sorpresa. Nadie se esperaba al Granada y estaba ahí. Creo que era el año para que el Levante un poquito más de regularidad al final y tal vez se hubiese metido ahí, porque ganas en Mallorca y ganas un par de partidos más y estás ahí en... Bueno, y quedas esto, básicamente. Entonces, qué pena, porque yo creo que hará año para dar una sorpresa y estar en Europa. Entonces, yo mantendría a Paco López, porque creo que es el entrenador perfecto para el Levante y a partir de ahí, sí tiene que vender, no tiene que tener ningún miedo, sino que tiene que acertar en lo que fiche. Y yo creo que está para un pasito más. No para Europa, pero sí para estar ahí noveno, octavo, ya por encima de media tabla. Tiene que ser un poquito más ambicioso, porque el Levante está creciendo día a día, y eso se tiene que ver reflejado también en la clasificación. Meterse, ¿no?, entre los diez primeros. Fíjate que hablabas del Granada, el Granada está con, a ver, lo tengo aquí con 56, 54... No, el Granada con 56 puntos, ¿no? Es decir, que hay siete puntos más que el Levante al final. Pero no sé, tú, Sergi, no creo que el Granada tenga mucha mejor plantilla que el Levante. Casi diría al contrario, que el Levante tiene mejor plantilla que el Granada. Ojo, pues ole, ¿no? Chapó la temporada de la Granada, por supuesto. Pero es verdad que posiblemente, oye, podría haberlo conseguido. ¿Qué opinas, Sergi? ¿Cómo ves a este Levante 2021? Bueno, a ver, yo también estoy en la línea de Jorge y pienso que el Levante este año debería haber luchado por Europa, porque es que... Estamos aquí muy alineados todos, ¿eh? Sí, es verdad, es que lo decía al principio de temporada, es que creo que el Levante tiene un muy buen equipo. O sea, encima también lo que comentaba Álvaro en la semana pasada, es que tiene fondo de armario, eso es clave para un equipo como un Levante, también como un Granada. Si tiene fondo de armario, al fin y al cabo, y mira por lo que ha pasado por lo de la pandemia, que se jugaba partidos cada tres días. Y el Levante, gracias a eso, se ha podido salvar y jugar las cinco últimas jornadas sin presión. Y sí que es verdad que el partido contra Mallorca, contra el Atleti Club de Bilbao, que perdió en casa, pues sí que dejaba un sabor agriduce, ¿no? Pero hemos visto que en los últimos partidos la plantilla se ha reivindicado. Yo pienso que es una magnífica temporada, pero creo que el Levante tiene que ir a más. O sea, es que, no sé, ahora, por ejemplo, el club está bien, van a cambiar el estadio, tienen que dar un pasito más y hacerse un equipo importante de primera división. ¿Y por qué no estar luchando todos los años por Europa? Es que, aunque venda la campaña, como ha dicho Álvaro, a las piezas clave, que lo va a vender. La diferencia del Valencia y el Levante es que en el Levante hay gente que sabe de fútbol. Entonces, si lo venden por dinero, fecharán a la gente, o sea, recambios buenos, ¿vale? No como el Valencia. O sea, el Levante creo que tiene una buena dirección deportiva, que sabe lo que hace, que tiene una idea en mente y que eso le va a llevar a un futuro muy bueno. Y para la temporada 2021, pues si este año pedía luchar por Europa, creo que este año que viene tiene que luchar por Europa sí o sí. O sea, creo que quedan entre los siete primeros. A ver, obviamente no queda el quinto o igual sobrado, pero luchar por el Valencia y Club, el Betis, todos esos equipos que van a estar ahí luchando otra vez como este año, porque no el Levante puede meterse en Europa. Es que es lo que tú has dicho, es que Granada no tiene mejor equipo que el Levante. Y yo veo que con Paco López Armando se puede llegar a Europa bien. Oye, Álvaro, has dado cuatro nombres, ¿no? Aitor, Vardy, Campaña y luego Borja Mayoral. Dejamos Borja Mayoral, que no es del Levante, pero de estos tres decías, bueno, posiblemente no tengamos la necesidad de que salgan los tres, ¿no? De que salga uno, que hagamos caja y a lo mejor tratar de preservar a los otros o no, o escuchar la oferta, nunca se sabe. Pero bueno, de esos tres, ¿quién crees que es el más prescindible para el Levante? Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta porque al fin y al cabo los tres ocupan... Yo tengo una opinión. Ahora lo escucharéis, pero yo creo que de los tres, yo creo que Campaña es el menos prescindible, por así decirlo. Tiene que ser el futbolista que se quede sí o sí. Para mí es, digamos, el motor del equipo, es el Dani Parejo del Levante, al fin y al cabo. Es el que mueve el equipo, es el que, digamos, te mete un pase entre líneas que desbloquea completamente la defensa, es el que también sube arriba y te puede hacer un partidazo de época. Para mí, José Campaña es, a día de hoy, el futbolista más importante de toda la plantilla, incluso este año por delante de José Luis Morales, debido al bajón que ha dado el comandante. Entonces, para mí, ahora mismo, Campaña es el hombre bandera del Levante Unión Deportiva y no se puede ir. Por mucho que llegue una cifra cercana a los 25 o 30 millones, que por ahí más o menos iría a la operación, yo creo que si hubiese que quedarse con uno sí o sí de esos tres, te diría Campaña. Ahora, si me dijese que tengo que elegir entre Barney y Aitor Fernández para que, digamos, tuviesen que abandonar el barco, a mí me cuesta muchísimo elegir, pero yo creo que me quedaría con Barney en el equipo y acabaría escuchando ofertas por Aitor. Y no lo digo por nada, sino porque es una decisión muy difícil de tomar, pero yo creo que el hecho de a lo mejor vender a Aitor, ya sea al Athletic, ya sea al Betis, por ejemplo, que también buscaba portero y se escuchaba como candidato, yo creo que es más sencillo encontrar un gran portero, que no digo que sea sencillo como tal, simplemente que es más sencillo. Digamos que te traen menos problemas que el hecho de encontrar un centrocampista tan prometedor y con tanta proyección de cara al futuro como lo es en Izbardi, que de hecho mejora partido tras partido. Llegó el Macedonio en la primera temporada siendo un futbolista que, pues digamos con instinto goleador, muy buen lanzamiento de falta, pero se resumía prácticamente en eso. Ni tenía la forma física que tiene ahora mismo, ni tenía el juego en equipo que tiene ahora mismo, que de hecho esas fueron uno de los motivos por los que Muñiz, cuando estaba en el banquillo del Levante, terminaba apartándolo prácticamente media temporada, pese a que luego terminó el curso con, si no equivoco eran ocho o nueve tantos. Quiero decir, es un futbolista que al principio era simplemente un jugador de estadística, un jugador pues de momentos concretos y han ido pasando las temporadas y tiene esa creación de defensa, sabe mover al equipo, digamos que ha aumentado su carisma también enormemente, que eso también es muy importante y se plasma sobre el juego y se contagia. Yo creo que a día de hoy el perfil de Nisbardi es tan importante en el Levante que yo creo que Aitor podría ser incluso más sustituible por el tema de que puedes traer otro buen portero que no te dará los mismos números, pero sí puede estar cerca de ellos. En cambio, Nisbardi, de hecho, si continúas en el Levante una temporada más, puede que incluso aumente su valor por 20 millones, cuando en verdad Aitor, pues los 15-20 en los que está tasado ahora mismo, yo creo que es lo máximo por lo que se puede sacar, por lo que se podría sacar por él, así que opto por quedarme en Nisbardi y campaneo. Jolín Álvaro, pues mira, me has convencido casi, porque yo justamente iba a decir a Vardy, pensando en que, bueno, es verdad que es un tío que juega muy bien, tiene 25 años, tal, pero dices, mira, pues Aitor, lo típico de empezar a construir el equipo desde atrás, te da mucha seguridad que eso se transmita al equipo, y oye, pues si eres capaz de conservar a Aitor y a campaña, dices, bueno, pues tengo ahí un eje muy brutal y a partir de ahí, pues bueno, voy rellenando. Pero me ha gustado tu speech de Vardy, oye, te lo compro. Jorge, Sergi, si un nombre propio, Levante, balance todavía, ¿no? 19-20, nombre propio de Levante, ¿a quién diríais? Aitor Fernández. Es el nombre del año, nadie se esperaba que tuviera ese rendimiento. Esta explosión, ¿no? Claro, nadie lo esperaba a principio de temporada, y para mí ha salvado a Levante de perder muchos puntos, ¿no? Luego ya a partir de ahí, entre los nombres que habláis, yo tendría dudas con Vardy, porque creo que puede llegar a explotar y no sé hasta dónde está su techo. O sea, por ahora, para mí era un jugador muy intermitente, que aparecía partido sí, luego desaparecía tres, pero ahora lo he visto más regular. No sé cuál, o sea, su techo, yo creo que aún está por ver. Entonces, yo creo que Vardy debería seguir en Levante para ver hasta dónde puede llegar el techo, y creo que, de hecho, el Levante puede sacar más dinero por Vardy que por cualquier jugador de la plantilla, porque es un jugador joven y que está en alza. Campaña, es que lo que decís, yo creo que es el parejo del Levante. Nos quedamos con los tres. Claro, es que yo quedaba con los tres y ya está, pero claro, entiendo que es complicado. Tengo dudas, porque creo que el Levante en defensa con Paco López nunca va a ser un equipo muy, muy, muy fiable. Es un equipo que va para arriba. Entonces, creo que ahí es clave campaña y es clave Vardy. No sé, yo tendría en cuenta que el portero, el Levante puede fichar también como un portero y aunque no tenga ese rendimiento, lo puede hacer también... Bueno, mira que el Ornavas, el Levante ha sacado dos porteros buenos en seis, siete años. Yo me decanto más por el portero. Fíjate lo que te digo, porque creo que Vardy, si se queda otro año más en el Levante y acaba de ser regular, que marca diez goles y reparte ocho asistencias, el año que viene el Levante saca treinta millones por él. Más. Si firmas los números, saca más. Fíjate, pero el Aitor, pobre... No, que digo, decía Jorge, jugador, nombre del año en el Levante, Aitor. ¿A quién prescindiría estos tres? Aitor. Sí, José Luis, pero es una cuestión de perfil. Al fin y al cabo, es que es lo que parece, ¿no? De cómo es posible que te quieras deshacer del mejor portero de la competición para la gran mayoría. Bueno, y el que ha sido el futbolista más clave en toda la temporada. Pero es que por una cuestión de perfil, por una cuestión de lo que te puedes encontrar en el mercado, por una cuestión incluso del sustituto, es lo que comentábamos. Puedes traerte un portero que también sea muy bueno, que no te ofrezca a lo mejor esos mismos números tal cual, pero sí que se puede acercar. En cambio, digamos, encontrar un sustituto a lo que te ofrece la misma campaña y a lo que te ofrece. Y te puede llegar a ofrecer Vardy, porque yo sinceramente pienso que el techo de Vardy no lo vamos a ver hasta dentro de un par de temporadas o tres. Por esos mismos motivos, yo creo que Aitor, pese a que ha sido el futbolista del año en el Levante, o si no el futbolista del año, el segundo mejor jugador de todo el curso para la entidad de Orioles, yo creo que es el más prescindible, por así decirlo. Y eso que me cuesta decirlo, pero es así, es así. Vardy es un jugador que dices, como la rompa un año y tenga un año y una temporada muy buena, como por ejemplo la ha tenido Héctor Fernández, no veo descabellado que un equipo muy, muy, muy top, no digo Real Madrid, pero un Atlético de Madrid, un equipo que al final está ahí peleando, se lo puede llevar. Y ahí el Levante se hace de oro, porque es un jugador que para mí sería la venta más cara del Levante, incluso. Lerma por 30. Lerma por 28 creo que son. Es que yo creo que si Vardy hace un año bueno, muy, muy bueno, puede valer más. Entonces, ya no mirando deportivamente, mirando el lado económico que al Levante le tiene que importar, yo prefiero deshacerme de Héctor y obviamente mirar el mercado de porteros y pichar un buen portero, que deshacerte de Vardy y ahí ya, como Vardy otro no vas a encontrar en el mercado, porque aunque sea un poquito irregular, los partidos que lo hace bien es determinante y este año lo ha sido. Y con campaña más de lo mismo. Entonces, si el Levante tiene que vender, el que ojalá no tenga que vender a nadie, yo me decanto más por el portero que por un jugador de campo, porque para Paco López es más importante ser un equipo ofensivo y atrevido más que un equipo replegado. Si el sistema fuera el que impartió Marcelino, que es un equipo muy cerradito, cerramos las líneas, tal, ahí te puede decir, bueno, ahí el portero me encaja más. Pero en un sistema más ofensivo, tanto Vardy como Campaña tienen que estar en el equipo y no tanto una figura como Héctor Fernández, que aunque te salve puntos, yo creo que hay muchos puertos en el mercado que también, aunque no de la manera que lo ha hecho Héctor Fernández este año, puedan también salvar a... De hecho, creo que en segunda división, no sé si el Levante tiene opción de compra por Marinho, no sé cómo está el tema con Marinho, no sé si lo vendió, pero creo que ha hecho una muy buena temporada de segunda división, no estoy seguro, pero por ejemplo, por decir un portero, quiero decir que hay muchos porteros que pueden rendir a ese... No a ese nivel de Héctor Fernández este año, pero sí a un nivel parecido. Sí, se habla, por ejemplo, de la opción de Bono, que ahora mismo es el portero del Sevilla. Me parece que es un portero también, es que... En Girona seguramente el Sevilla no va a hacer un esfuerzo por volver a... Bueno, por volver a traérselo o incluso pagar una suma de dinero para, digamos, que se quede allí en Nervión. Más que nada, porque aunque sí que ha dado buen rendimiento en estos últimos tres partidos, que ha sido cuando se ha lesionado Baslik, yo creo que el portero titular es el checo y seguramente pues traerán a lo mejor un perfil más secundario que no, que digamos que acate mejor esa posición de suplente. Entonces, si Bono se queda en el limbo de no saber qué hacer, por ejemplo, si el Girona no sube, seguramente Bono se tendría que buscar las lentejas también donde fuese. Y si finalmente Héctor acabase saliendo, a mí personalmente Bono me parecería un buen sustituto. ¿Qué es lo que comentábamos? Pues probablemente si viniese Bono, los números no serían los mismos que los de Héctor, porque al fin y al cabo la temporada que ha hecho es escandalosa. Para mí es que Héctor merece ir a la selección española, lo llevo diciendo desde hace bastante tiempo. Pero digamos que Bono es un muy buen portero que podría igualar esas estadísticas o quedarse cerca, mientras que otros perfiles como el de Ennis, Bardi serían muchísimo más difíciles de sustituir. Ahora mismo Ennis tiene, o se comentaba, de un interés del Arsenal para hacerse con sus servicios. No significa que haya una oferta del Arsenal, porque al fin y al cabo, allí en el conjunto londinense tendrá una lista con 60 nombres entre los que estará Ennis, Bardi. Pero si ya hay interés por lo que ha hecho este año, imaginemos que la temporada que viene, pues las cifras que había dicho Jorge, 10 goles, he hecho asistencia. A mí sinceramente me parecerían un escándalo. Directamente se te planta el Arsenal con 45 o 50 millones. Es así, entonces. Oye, Sergi, y que no te hemos escuchado a ti todavía. ¿Quién sería para ti el nombre propio de la temporada? Y ya, oye, ya le hacemos una ronda de consulta del despedida del Levante 2021 y nos vamos. ¿Sergi? Para mí, la pieza fundamental del Levante ha sido Héctor Fernández. Yo no tendría claro, yo me quedaba los tres. Pero como sé que eso es muy difícil, pues sí tengo que prescindir de uno. A ver, si yo fuese Paco López, yo me quedaba con Héctor Fernández. Porque es que pienso que el Levante siempre con Paco López ha sufrido mucho defensivamente y que si no llegase por Héctor Fernández, pues me hubiese metido el doble de goles, ¿no? Pero sí que es verdad que pensando en todo el club, no económicamente, deportivamente también, creo que encontrar un jugador como Vardy es muy difícil. Y Vardy costó muy poco al Levante y se puede ir por una cantidad, vamos, estratosférica. Y creo que es lo que dice Álvaro. Puede ser que el año que viene la rompa, pero es que también hemos visto que es un jugador muy irregular y puede ser que el año que viene se lesione. No lo sé, yo si tengo que prescindir de uno, evidentemente campaña, ¿no? Porque es que es como dice, parejo del Levante y es titular, indiscutible y es que nadie le va a quitar el puesto. Si tengo que prescindir de uno, pues si fuese Paco López, pues empezando en el clubito, pues prescindiría Héctor Fernández siendo un porterazo. Porque sí que es verdad que encontrar un portero de buen nivel es más fácil que un jugador como Vardy con su edad y con esa técnica y con ese golpeo de balón que es que es una delicia verlo jugar. Oye, y vamos a ver, ya muy rápido, ¿creéis que Eurolevante el año que viene Jorge ya se ha mojado? Él ya decía que o bien Eurolevante o bien como mínimo estar luchando durante la temporada y dar ese salto y estar entre los diez primeros. ¿Creéis que esos son los objetivos del Levante 2021? A ver, no tiene que ser un objetivo meterse en Europa o quedar entre los diez primeros, pero sí que tiene que estar en la mente de todos. Porque obviamente el Levante puede tener un año malo y bajar a segunda división. Porque puede pasar. Yo creo que el objetivo primordial es quedarse en primera división y a partir de ahí quemar etapas. Pero con la mente puesta en, vamos, no vamos a conformarnos con quedar decimos cuartos. Si podemos quedar décimos, si podemos quedar novenos, si podemos quedar octavos, mejor. Pero siempre la primera opción, salvarse. Pero eso, el Levante y el Getafe también, aunque estén en Europa, quiero decir, es algo que ellos tienen que, cuando lleven 50 años en primera división, ya dicen, no, mi objetivo es Europa. Pero ahora mismo tiene que seguir. Primera, 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 primera. Y luego ya, si se puede seguir soñando, mejor. Pero con ambición. Es decir, si el Levante vemos que en la jornada 20 se va a salvar, tiene puntos para hacerlo, a seguir. Y no conformarse con, bueno, ya me he salvado y a ver que, y si puedo no sufrir las últimas dos jornadas, mejor. No, si puede no sufrir las últimas ocho y se puede quedar octavo o noveno, es mejor que mejor. Pero primer pensamiento, salvarse. A partir de ahí, para arriba. Yo también quiero eso. Creo que el club no debería exigir, ni la afección exigir, ir a Europa. Pero sí que es verdad que, no cuando se consigue, pues esos 41 puntos, creo que son, o la cifra mágica de quedarse en primera división, ¿vale? De no descender, pues ya decir, vale, pues ya está, temporada hecha y pensamos en la siguiente, ¿no? Y nada más, como ha hecho el Getafe o otros equipos, el Granada, hemos conseguido el objetivo, que el nuestro tiene que ser permanecer en primera división. Si ya se ha conseguido, porque llegamos a la jornada 32 con la cifra de puntos ya para salvarnos. Bueno, pues vamos a pensar más y no vamos a relajarnos y pensar en las vacaciones, que creo que es lo que ha pegado justo este año, lo que ha pegado el Levante. Y creo que el año pasado, bueno, el año pasado no, el año pasado se ha vuelto, creo, en las últimas jornadas. Pero bueno, creo que el año que viene tiene que conseguir cuanto antes esa cifra para permanecer en primera y ya pensar en por qué no ir a Europa. Claro que sí. Venga, Álvaro, la última palabra y despedimos ahí al Levante y a la temporada. A ver, a mi parecer lo que le ha pasado al equipo este año es que tras una salvación agónica como la de Girona la temporada pasada, al verse en la situación en la que estaba la clasificación de, digamos, relativa comodidad, el equipo no se ha visto la necesidad tampoco de hacer grandes esfuerzos para el tramo final de temporada. En cuanto parecía que el objetivo de la salvación estaba ahí, digamos que bajaron el acelerador bajaron un par de marchas al ritmo que estaban llevando y ha sido el motivo por el cual ahora mismo no hemos visto al Levante a lo mejor en la novena posición, en la octava posición. El hecho de haberse visto tan cómodo en la clasificación después de una temporada pasada en la que se peleó hasta el final y la que tocó sudar sangre. Entonces, a mí me da la sensación de que la temporada que viene no vamos a ver tampoco un Eurolevante. También un poco por lo que comentaban mis compañeros de que el objetivo no puede ser desde el primer momento, este año nos tenemos que meter en Europa. El objetivo tiene que ser la salvación, pero tiene que ser conseguir la salvación no a cualquier coste, sino con margen de maniobra para después dar un golpe sobre la mesa. Podría haber sido este año, pero yo espero que la temporada que viene se siga con el mismo guión y que luego el equipo realmente, después de una temporada de trámite o de, digamos, transición, por así decirlo, coja y diga, este año sí que tenemos que dar un paso adelante. Y para mí el paso adelante sería, por ejemplo, quedar noveno. A mí me basta con que el Levante quede noveno o quede octavo, que se meta entre los diez primeros de la clasificación y que diga, hey, aquí estoy, para que sea un equipo después a tener en cuenta. Y luego dentro de dos años, en la temporada 2021-2022, lo mismo, que el objetivo sea la salvación, pero con margen de sobra para, digamos, conseguir poco a poco ir colándose, ir colándose en posiciones, pues quedar octavo, aspirar a quedar séptimo y finalmente dar un marchazo y decir, mira, tenemos un nuevo Eurolevante. Yo creo que es pronto para hablar, digamos, que se repita la gesta de la 2011-2012, pero el camino que se está llevando ahora mismo es el correcto. Yo creo que los propios futbolistas saben que tienen capacidad de sobra para pelear por meterse entre los diez primeros y ello implica también pelear por esa hipotética séptima plaza que ha hecho este año el Granada. Entonces, pues, yo confío en que los futbolistas sean los que den un paso adelante. Bueno, tanto la temporada siguiente como la siguiente de la siguiente de la siguiente. Yo creo que este equipo tiene potencial y son ellos mismos los que lo saben. Si no, tienen que darse cuenta de que el equipo a día de hoy tiene muchísimo potencial. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Lo de siempre me quedaría hablando, pero nos va a empezar la temporada 2021 aquí de Charreta. Oye, ha sido un placer, ¿no?, estar con vosotros durante este año, ¿no?, y seguir la actualidad del equipo. O sea, que el equipo del Valencia, del Levante, o sea, que Álvaro, Jorge, Sergi, nada, muchísimas gracias. Nada, mucho gusto. Pasar un buen verano. Y nada, nos despedimos, nos vemos en breve aquí en Nostre Sport. Muchas gracias. Un saludo cercana. UPUB Radio, la Politécnica. Abierta a ti. Punto Jazz. Solo Jazz. Punto Jazz. El mejor Jazz. En UPUB Radio, los jueves a las 10 de la noche. Y si te lo pierdes, los lunes a la una del mediodía. Aquí, en UPUB Radio, 102.5 de la FM. Y por internet, radio.uvv.es. Punto Jazz. Punto Jazz. Punto Jazz. Punto Jazz. Conoce tu casa. La casa del alumno. Un lugar donde aprender, jugar, estudiar. En el campus de Vera. Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno. Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en casadelalumno.blogs.upv.es Universitat Politécnica de València. Nuestro Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPUB Radio. 102.5 de la FM de Valencia. Radio.upv.es. Ponte las zapatillas. Sí, tiempo ahora de ponerse las zapatillas, dejar tanto el fútbol y vamos con nuestro bloque polideportivo. Un bloque que hoy parla valencián. Y parla valencián porque vamos a hablar de piloto. Vamos a hablar en José Antonio Montagudo, responsable de comunicación de FAMPIVAL, la Fundación por la Pilota Valenciana, que es la fundación que gestiona las competiciones profesionales del nuestro sport. Un esport que, per cert, ha sigut un dels primers en reprendre l'activitat i que ha sigut capaç de treure endavant les seues competicions. Per exemple, la Lliga Bánquia. La Lliga Bánquia, que és la Lliga professional d'Escala i Còrdia. Y també de Raspai, que acaben este prometeix dissabte. José Antonio, en su conta. Bueno, i encara que el fútbol, el bàsquet i molts altres esports ja han terminat. Ja ha una disciplina que és molt nostra, que és la pilota valenciana, que encara està jo competint i que estén ara en el moment més alt i en el moment més important de la temporada. I es tracta de la pilota, de la pilota valenciana. Però això tenim a José Antonio Montagudo. Eix el responsable de comunicació de FAMPIVAL, la Fundació per la Pilota Valenciana. Hola, José Antonio. Hola, què tal, José Luis, hola a tots. Bueno, pues primer que res, agrairte moltíssim que estigues en nosaltres, en el que és ja el últim programa de la temporada per a nostres esports radio. Y, bueno, contens, la pilota, la pilota valenciana, con totes les disciplines esportives, va a tener un impacte fort, va a durar les competicions per el mes de març. Y, bueno, en juni, crec que ja començaré a reprendre la temporada i la idea és acabarla, no? Sí, efectivament. I, bueno, com ens ha succeït a tots, hem hagut d'interrompre tota activitat. I, bueno, doncs en aquest moment estàvem disputant les dues lligues professionals. En la pilota valenciana sabeu que tenim dues modalitats professionals, l'escala i corda i el raspall. Estaven jugant-se les dues lligues, les dues competicions, i es van interrompre. Ha passat el confinament, mentrestant els pilotaris han continuat entrenant-se, primer a casa, després quan ja es va passar, quan es va donar la possibilitat d'entrenar a l'aire lliure, doncs quan van continuar la seva preparació ahí. Posteriorment, en el trinquet, a tocar el pilota, que era, si no el més important, però sí fonamental, i l'últim pas ha sigut reactivar, no? La pilota reprende l'activitat, en aquest cas, en les lligues bànquias. El passat dissabte van tancar la lliga de raspall, va ser el trinquet de Castelló de Rugat, on va jugar la final, i ara ens queda la lliga bànquia d'escala i corda, on ahir van començar les semifinals. La primera semifinal va completar ahir la partida d'anada al trinquet de Massamagrell, i a l'estradar tenim el trinquet de Guadassuart, la partida d'anada de la segona semifinal. I seran les semifinals, perquè la final, quan està prevista jugar-la? La semifinal d'estat lligada, escala i corda, jugarà l'1 d'agost al trinquet de la Jó de València. Al principi van començar a porta tancada, perquè s'havia de reprendre, s'havia de reactivar la pilota, sobretot si volíem quadrar dins del que restava l'any les competicions oficials, que estaven programades per a tot un any, vull dir, tres mesos d'interrupció, quan ja les autoritats sanitàries i governamentals ens van donar la possibilitat de reactivar, van començar a jugar a porta tancada, i ara ja ho estem fent en públic. He ressenyat que la pilota valenciana ha sigut un dels primers esports que han tingut la possibilitat de continuar en públic, això és un orgull per a nosaltres, però també una gran responsabilitat. I, bueno, en aquest sentit sí que vull agrair a la gent que acudeix al trinquet, que efectivament s'està comportant en una responsabilitat grandíssima, enorme, no?, on pinc totes les mesures de prevenció sense una queixa. Bueno, es parla de la gent, però jo me'n recordo també que, no sé, a finals de maig, crec que enviar-ho ja les primeres notes de premsa dient que els jugadors se feien les proves, els jugadors professionals que ara sí, en la Fundació per la Pilota, recordeu que només parleu de la gestió professional de les lligues, del que tu has dit, no?, de raspall i escala i corda, que, de fet, jo crec que valeu ser els primers, que valeu fer les proves mèdiques, no?, als jugadors per a que pogueren començar a entrenar i ja amb vistes d'acabar la competició. Teníeu molt clar que per a un esport amb la pilota, o almenys per a les vostres competicions, era molt important acabar la temporada i no deixar la suspesa? Sí, sí, perquè la pilota valenciana és un esport que està molt limitat econòmicament, vull dir, els pilotaris professionals en dedicació es poden comparar a un futbolista de primera divisió, però en remuneració no. A les hores la pilota no es pot permetre que no es disputen una lliga, perquè el patrocinador de la lliga, la competició oficial, que no completes, el patrocinador, pues, no, 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 no... No està conforme. No, 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 no... No, no ha sigat conforme, és que después, los convenis estan ahí, vull dir, jo patrociné una lliga, si no ni a lliga, pues, no ni a patrociné. A les hores sabien de completar les competicions oficiales, porque, bueno, pues la prioridad es, desde que va a surgir la fundación, es dignificar la figura del pilotari, sobretot laboralmente, entonces, pues, por eso comenzaremos a portar pancada, ¿no? Era una llástima, porque la pilota, bueno, la pilota, y el futbol, y el básquet, y todos los esports, ¿no?, como, sin ser público, pues, es una sensación extraña, pero era necesario. Claro, ahora, afortunadamente, ya podemos dar ese paso de tiempo de público en una forma limitada, insistimos en todos, con fin, rigorosamente, todas las medidas de seguridad, pero sí, la prioridad era tornar, ahora, eso sí, siempre con la máxima garantía de seguridad. Primer, para los pilotaris, y, posteriormente, cuando ya se ha podido incorporar el público al trinquet, para la gente. Primer, seguridad, y después, esport. Y, José Antonio, aunque no está acabada, estás contando que la semana que viene, ¿cuántas dijo que era la final, el dilluns, en el trinquet Pelayo? No, el dissabte, día 1 d'agost. El 1 d'agost, encara queda lo más importante, pero, bueno, ya queda muy poquete. ¿Quién es el balance que feu de la Fundación por la Pilota d'esta temporada? Que, uf, ha sido muy especial, pero, bueno, heu podido acabarla, que no es poco. Ya es mucho más que muchas otras disciplinas esportivas. Així que, no sé, creo que sí que ha tenido que hacer balance, y de quiénes son los proyectos por el año que ve, que también, uf, es presenta difícil, ¿no?, con mucha incertidumbre. Sí, bueno, como tú dices, una temporada, pues, especial y, a la hora, complicada. Una temporada que, muy bien, nosotros, la temporada es todo el año. Nos comen el fútbol, que, o básico, porque la Lliga ven un mes, no, nosotros tenemos la Lliga, pero es que después de la Copa, después ven unos tornechos de un término más corto, pero que también son de prestigio, de prestigio, de importancia. Vull decir que cada época del año tiene la segunda competición de pilota. Aleshores, pues, lo que queda de año, lo que resta de año, continúa lo hacen complicado, porque lo que nos ha jugado en tres meses y medio, ahora lo hemos de cuadrar, en fin, que, fin que acabe el año, pero, eh, es cuadrará. Es pilotar y farán el esfuerzo de, de jugar, pues, en lloc de una partida per semana, dos partidas per semana, y, bueno, pues, afortunadamente, los números cuadren, el que hace a datos, y así que es caerá algún tornecho menor, pero, afortunadamente, las competiciones oficials sí que se podrán durar a termen. Aleshores, pues, bueno, no hemos acabado la temporada, la temporada la acabaremos al dezembro. Se podrá acabar, como digo, afortunadamente, no de la manera prevista, pero, claro, pero aquí va a ser el año 2020 como tenía previsto, pero a ningú, ¿no? Aleshores, pues, bueno, pues, en guany es cumplir a Melán como se puga, y el año que ve, pues, a ver si ya la normalidad arriba totalmente a todos los ámbitos de la sociedad y entre ellos a la pilota, ¿no? Bueno, José Antonio, pues, yo creo que he de estar muy contento del trabajo que he hecho estos días y de haber sido capaces de trablar más la competición, que no era un panorama gens fácil, o sea, que yo creo que no era buena, y muchas gracias por portarnos, ¿no?, una miqueta de la actualidad de la final. Recordé usted, ¿no?, el dissabte, la final de la Lliga Bankia, de escala y corda, la Lliga de Razpag, ya terminada. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a vosotros, un placer y un honor estar en el último día de la temporada, que gudeu de unas menescudas vacances y, bueno, pues, ya estén impacientes de tornar a que... en esta espera, ¿no?, para que torneu pronto. Sí, anemos a descansar una miqueta en este estiu y después ya en setembre comencemos con más fuerza. Muy bien. Bueno, estiu también, pera, tú. Gracias, igualmente. Un abrazo. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. Ponte las zapatillas. Estábamos hablando con José Antonio Montagudo, que es el responsable de comunicación de Fampival, que nos ha traído la última hora, ¿no?, del final de la competición de la Lliga Bankia, de escala y corda y de Razpag. Tiempo ahora para seguir con el polideportivo. Nos quitamos las zapatillas, más que quitarlas, vamos a cambiarlas, porque de la pelota vamos a embarcarnos, y vamos a embarcarnos nada más y nada menos que en un buque escuela para recorrer las aguas del Mediterráneo. En el buque escuela Cervantes Saavedra, que hoy, esta mañana, del miércoles, ha presentado su proyecto Travesías del Mediterráneo, que es un proyecto que parte desde Valencia y que de la mano de Oceanographic, pues bueno, va siguiendo una ruta para ir conociendo las migraciones de algunos de los grandes mamíferos y demás fauna que tiene nuestro mar. Para ello vamos a hablar con Alberto de Zunzunegui Balvin. Bueno, y seguimos con nuestra sección polideportiva y ahora vamos a hablar con, bueno, con el director general del buque escuela Cervantes Saavedra. Él es Alberto, tiene un apellido un poco complicado, ya me perdonará. Alberto, ay, es que más se me ha ido, Zunzunegui, Zunzunegui. Lo he dicho bien, Alberto, perdona. Sí, nada, nada. Oye, muchas gracias, buenos días. Sí, es de Zunzunegui. De Zunzunegui. De Zunzunegui, apellido vasco. Claro, lo tenía que preguntar. Bueno, este apellido es vasco seguro. No sé si tú también o solamente el apellido. Bueno, yo sí nacido en Madrid, pero sí, por parte de padre, la familia es del norte. Bueno, por parte de padre del norte y por parte de madre, asturianos, Balvin. Muy bien. Así que, en el norte. Bueno, Alberto, pues tú eres el coordinador, ¿no?, de este buque escuela. Cuéntanos primero, ¿qué es el buque escuela Cervantes Saavedra? Bueno, pues el Cervantes Saavedra es un, técnicamente, es un Bergantín Goleta. Es un barco de tres palos, un barco clásico, construido en el año 1934 en Suecia, originariamente como buque faro. Era un buque de señales dedicado, pues a, digamos, a señalizar peligros en el mar, en aquellos lugares donde no se podía construir un faro. El barco estuvo en activo hasta el año 70 y ahí quedó amarrado en el puerto de Estocolmo hasta que un armador con visión, conocedor de la solidez de su casco, compró el barco, lo adquirió y lo llevó a Portugal para transformarlo en un Bergantín Goleta, en un velero de tres palos, que es lo que es actualmente hoy en día. Y el barco, bueno, pues pasó por diferentes manos, ha estado recorriendo todo el mundo, llegó hasta Australia, hasta Sydney, como representación de la ciudad de Estocolmo en el 200 aniversario de Australia y ha estado haciendo la Catisarca, ha estado en el Caribe, en fin, el Mar Rojo. Es un barco que ha viajado por todo el mundo. Y en esta última etapa, pues aquí en España, fue adquirido por una institución educativa SEC, por don Felipe Segovia Olmo, que por desgracia nos dejó hace unos años. Y él era un visionario, un visionario de la educación y de la formación. Y entendía que el mar era un contexto perfecto para la formación humana, para contribuir a formar personas, no solamente dándoles una educación a nivel educativo o a nivel cultural, sino también incluso en valores humanos, que es incluso mucho más importante. Y con esa filosofía y con ese espíritu, pues desde hace unos años, la familia ha querido seguir con este proyecto, poniendo un gran empeño y un gran esfuerzo en que ello sea posible. Y, bueno, pues he tenido el honor de ser depositario de su confianza para tratar de sacar en esta nueva etapa estas travesías adelante. Son travesías formativas que combinan, por un lado, los conocimientos náuticos, la formación náutica en sí, digamos los conocimientos relativos a la navegación a vela, a la nomenclatura náutica, se hacen talleres de nudo sabor del barco, con diferentes temáticas en torno a cultura, a historia, incluso música. De hecho, una de las travesías que estamos ahora mismo, bueno, pues que tenemos ya a la vista, en concreto será el 25 de agosto, será con el Oceanographic de Valencia y es una travesía donde vamos a tratar de dar a conocer también el ecosistema marino, con la colaboración de unos grandes expertos como son ellos. Claro, de eso te quería preguntar, porque si no me equivoco, hoy es miércoles, 22 de julio, y esta misma mañana, ¿no? Habéis presentado esta travesía que tiene como nombre Travesía del Mediterráneo, Grandes Migraciones Marinas, que es un proyecto que, por lo que me estás contando, por lo que ponéis aquí en nuestra, en la nota de prensa que enviasteis, bueno, se compone de la goleta, ¿no? Como formación, como aprender a navegar, pero tiene este componente de descubrir, pues bueno, la fauna del Mediterráneo de la mano del Oceanographic, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una cosa que para mí es muy importante, y es que hoy en día la palabra sostenibilidad, ecología, ecosistemas, es una palabra que, bueno, se escucha con frecuencia, está puesta en boca de todos, y de alguna forma, bueno, se intenta que esas palabras formen parte del ideario de un buen ciudadano, que aprenda y que sepa respetar el planeta. Pero para respetar algo, hay que amarlo, y para amarlo hay que conocerlo. Yo creo que una de las asignaturas pendientes que tenemos como sociedad es acercarnos al mundo en que habitamos, no solamente desde un punto de vista lúdico, que lo hacemos, evidentemente, o desde un punto de vista, pues, económico, extractivo, ¿no? En el caso del mar, pues, la pesca, etcétera. Sino también conocer de verdad cómo son esos ecosistemas, ¿no? Cómo es la vida, qué es lo que hay que proteger, ¿no? Dar a conocer, pues, las especies que habitan en esos ecosistemas y las peculiaridades de esos ecosistemas, incluida también su fragilidad, para que entender cómo el ser humano puede afectar negativa o positivamente con su acción sobre ese ecosistema, ¿no? Y qué mejor socio para ello, en este caso, que el del Oceanográfico de Valencia, que es institución de prestigio, que lleva años empeñado en esa labor formativa y divulgativa, pues, con ellos hemos entendido que había una simbiosis perfecta, donde, además de enseñar en el propio Oceanográfico todo lo que tiene que ver con el mar, hay una parte que daba como asignatura pendiente también para ellos, que era llevarse a la gente al mar, a sobre el terreno poder experimentar, ¿no? Y poder hacer observaciones de esos cetáceos, que vemos con frecuencia también en nuestras costas, hasta tomas de placto en el agua, hacer algún experimento, de alguna forma, vivir a bordo de un barco, es decir, llevar esa formación, esa divulgación, pero ofrecerla en su contexto, es decir, en este caso, en el mar a bordo de un barco. Y, bueno, pues con ese espíritu nacen estas travesías, travesías, efectivamente, Planeta Azul también, que es el que hemos denominado, y que como eje central, esta primera, pues tendrá, efectivamente, las grandes miraciones marinas. Oye, y es una travesía de seis días, ¿no? Bueno, aquí con salida y llegada, o sea, se sale desde Valencia, termina también en Valencia, pero pasáis Fondear, y Fondear es hacer noche, ¿no?, en Ibiza, en Formentera. ¿Está abierto a cualquier persona? ¿Cómo funciona? ¿Pagas una inscripción? ¿O tienes que tener conocimientos náuticos previos? ¿O cuál es el perfil de persona que buscáis? No, pues, mira, el perfil realmente es cualquier persona que tenga interés por adquirir conocimiento, por acercarse a esa formación, ¿no? Cualquier persona con ganas de vivir una experiencia diferente, no solamente como una propuesta absolutamente innovadora de pasar unos días de vacaciones, ¿no? sino que además es una experiencia formativa, una experiencia vital, donde vas a poder convivir a bordo con otras personas con esos mismos intereses, ¿no? Porque al ser travesías temáticas, lo bueno, y además es realmente enriquecedor, es que las personas que van a bordo del barco son personas que tienen, la mayoría, lógicamente, esa misma inquietud, con lo cual es fácil que no solamente haya oportunidad de escuchar a los ponentes o a las personas que imparten los talleres durante esos talleres, sino que luego, de forma espontánea, pues, en la cubierta del barco o bajo las estrellas, pues, se producen tertulias que son a veces incluso mucho más enriquecedoras. La travesía, efectivamente, es al Pará de Valencia, con destino a las Pitiusas, iremos a visitar las calas, las maravillosas calas de Ibiza y de Formentera, pasaremos las noches fondeados en aquellos lugares donde podamos hacerlo, siempre respetando el fondo de Posidonia, que es algo que, bueno, hay que tener siempre muy en cuenta y que tenemos muy en cuenta durante nuestras travesías, y luego regresaremos a Valencia. Y durante la travesía, también las personas que van a bordo tendrán la oportunidad, ya digo, de llevar a cabo talleres, de aprender nomenclatura náutica, de ver maniobras de izado de velas, que además, en el caso de las velas cuadras, pues, se sigue haciendo como hace 500 años, la única diferencia de que van asegurados las personas que suben a bordo al palo, perdón, y, bueno, pues, incluso podrán participar en alguna de esas maniobras y, luego, disfrutar de los talleres, lógicamente. Bueno, Alberto, pues, menudo planazo con un componente de ocio, de formación, de estimar, ¿no?, este Mediterráneo que nos da la vida, nos da todo. Muchísimas gracias por habernos presentado. Recordemos, travesía del Mediterráneo, grandes migraciones marinas, con la Goleta Cervantes Saavedra, perdón, con la Goleta, con el Bergantín Goleta Cervantes Saavedra. Y, bueno, me está hablando con Alberto. Muchas gracias, Alberto. Nada, a vosotros y si queréis, si alguien quiere saber algo más, puede dirigirse a nuestra página web www.goletacervantes.es y ahí podrá encontrar toda la información relativa a nuestras travesías. Muy bien, pues recordemos, www.goletacervantes.es y ahí puede ver, ¿no?, horarios, salidas, inscripciones, etcétera. Alberto, pues nada, muchas gracias y te emplazamos a ver para próximos proyectos. Muchísimas gracias, un placer haber hablado con vosotros. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es Bueno, señores, y hasta aquí todo lo que nos ha dejado este programa. A recordarlo que además de hoy a las dos y media, si no has podido, también podrás oírlo hoy miércoles 22 de julio a las 23 horas. Y si te lo pierdes, pues en la plataforma de radio a la carta de la UPV Radio y si te lo pierdes o si quieres volverlo a consultar en nuestro diario, en nostrexport.com, en nuestro canal de E-Vos, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y todo eso y mucho más. Y nosotros, hasta aquí ha llegado la temporada, nos despedimos, la temporada 2021 más y mejor, nos vamos de veranito, Summer, con Calvin Harris, Summer. And we could be together, baby, as long as the skies are blue, you act so innocent now, but you lied so soon, when I met you in the summer. The event is done, the rain is dark, but you hate to be in the summer. We'll be back in the summer, We'reamasu, you remember the night we're from, something that will be abi for free, at the half. We'll be a decad話 section who's got중 on every day, and I'm so excited going, to give you a chance to name it, and we can slash him. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.